jajajaja pero se puede malinterpretar ya lo malinterpretó ya lo malinterpretó ya lo malinterpretó Potro y lo podrían tomar a mal igual las chicas porque Potro decía que no le parecía que se pusiera a saludar a las chicas de beso pero que les daba un beso literal hasta cierto punto como que más íntimo de que literal les agarra la cara y les da un beso en la mejilla pero como les digo hasta cierto punto medio intenso y por otro lado pues incluso Potro decía que él tenía ganas de reclamar le hacían de decirle que Mariana está casada que no le esté haciendo ese tipo de cosas y pues el día de hoy lo hizo pero con Sabine que justamente vemos como este la saluda y enseguida le toca las nalgas y hasta Sabine se toca y se queda en la de hoy se sacó de onda no esperaba obviamente eso y por otro lado también este también a Gala en una ocasión le di una nalgada lo llegamos a ver en un clip en el gimnasio entonces como les digo no sé si sea así su cultura sus costumbres este o no sé pero como les digo puede ser mal interpretado entonces es mejor manejar eso con mucho cuidado no sé no sé no sé no sé si no sé no sé